¡Eso! ¿Qué tal gente? Y bienvenidos, muy buenas. Bueno, vamos a seguir dándole cañita al juego, vamos a pillar unas contarratas y sobre todo comentaros que vamos a hacer hoy, ¿no? Hoy va a ser un día de construcción y de reformas de todo lo que es nuestra base. Tenemos aquí ya haciéndose bastantes piedras, tenemos unas 112 y 52 por delante que se van a hacer... Bueno, 52, que ya me gustaría, ¿no? Que van a ser pues tres piedras más, básicamente. Así que hoy tendremos que ampliar la base por toda la parte exterior e intentar que todo sea más o menos de piedra, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto nos va a dar, pero sí que necesito también ir a por un boss, que eso no os lo he comentado, pero hay que ir a por este boss que nos desbloqueará la receta de la piedra de afilar, entonces lo vamos a rastrear ya y no sé si ir a por él directamente y así, bueno, ir a por él no porque es de día, así que iremos cuando sea de noche, no sé a qué distancia está ni nada, pero lo que vamos a hacer va a ser fundirnos todo esto. Voy a mirar, que no me acuerdo qué necesitaba, vale, piedra y esencia de sangre, pues vamos a ir pidiendo un poquito otra rata. Vamos a ir pidiendo un poquito de toda la piedra que veamos alrededor y los árboles para despejar un poquito la zona y así de esta manera poder tener tanto materiales para construir como piedra para poder hacer el suelo, ¿no? Así que, o sea, espacio para tener el suelo hecho. No sé si del otro día ahora han nacido nuevas piedras, yo por aquí estuve farmeando bastante. No sé si estos árboles... Mira, aquí hay una piedra. No sé si estos árboles los puedo quitar y si puedo construir muy cerquita del agua o si se puede construir encima, me imagino que no, ¿no? Que igual que no puede pasar el personaje, pues yo tampoco. Pero bueno, eso es lo que os digo. Vamos a pillar un montón de materiales. Madera, no sé si necesito, pero los árboles sí quiero que se quiten del medio. Aunque, espérate, a lo mejor... Nos vendría mejor... Eh, quitarlo cuando vaya a construir, ¿no? Por si acaso volver a regenerarse y lo hago dos veces, tío. No sé si podía ser. Bueno, ¿alguna piedrita por aquí que haya así cerquita para mí? No, ¿verdad? No tiene pinta. Es que me pegué una rasurada el otro día. Parecía gilet, pero con una maza. Vaya hostias, me llevé todas las piedras que había. Volvamos a casa, gente. He pillado bastante piedrita. Tengo aquí... ¡Hombre, mira! ¡Oh, nada más! Esta siempre regenera, tío. Es ya la piedra colega. Hasta que ponga suelo, supongo, ¿no? Porque si no ya veremos cómo esta nos va a invadir la base completamente. Bueno, os enseño... Ah, no, esto no es. Es el mapa. Eh, bueno, mira, 700... Casi 800 piedras he pillado, ¿no? Todas se van a ir al mismo sitio que es... Bueno, todas, no. Cuidado. Voy a meter aquí 200 y pico y 500 me dejo para construir que las necesito para hacer suelo. Y vamos a empezar a hacer suelo ya, ¿eh? Ahora es de noche. Ahora ya no tengo problemas para... Vamos a pillar todas las ratas que pueda. Cerramos la puerta. Pues acaso viene alguien detrás. Vamos a dejar las ratas aquí fundiéndose. Vamos a pillar aquí estos 120 que ya se han hecho. Y mira, 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 mira. Esencia de sangre mayor. Que esto sé que lo necesito para hacer algo. Que no recuerdo qué era, pero sé que lo tengo. Vale, y vamos a empezar a construir. Vamos a empezar a montar todo esto por fuera. Con nuestros 120 y nuestros 2 de esencia de sangre que necesito por cada una. Así a funcionar. No sé cuánto va a hacerlo de ancho, tío. Ahora que ya no está la planta, podría ponerlo por aquí y tal. Todo esto sin mayor problema. Es bastante espacio, la verdad. Aunque yo no sé cuánto de ancho lo quiero hacer. O sea, lo quiero hacer. Porque, hombre, al menos esto ya sí. Esto sí, porque ya lo he puesto y ya lo tengo que... Yo lo quiero dejar así. Pero claro, si voy a construir hacia arriba tampoco necesito que sea muy ancho, ¿no? Necesito que sea más alto que ancho. No sé hasta qué punto, pero sí, sí lo necesito. Las paredes, si no las muevo, puedo conseguir una estancia de castillo mucho antes. Porque claro, voy a necesitar menos materiales. Aunque realmente solo serían dos más. Bueno, dos, cuatro más. Cuatro más. Sería una ahí y otras dos por este lado. Ya estaría cuatro más. No es mucho. Cuatro, cinco. Está bien, ¿eh? No es mucho. De todos modos, ahora que ya... ¡Hostia! He quitado un suelo del castillo. ¡Ay va! Se puede construir fronteras sobre el suelo. No lo había pisbado y sí que se puede. Curioso, chaval. Vale, aquí necesito los ladrillos de piedra. Uno más. Vamos a pillar uno. Bueno, todos. Y me pongo los ladrillos. Ya lo dejo como estaba. Ahí está. Y de hecho, ya que estoy, ¿no? Vamos a ir poniendo lo que falte de ladrillos. Voy a echar un ojo porque esto no me deja ver bien. A ver. Bloqueado por ataúd de madera. O sea, que el ataúd de madera no me deja ponerlo aquí encima. Vale. Eso habrá que tenerlo bloqueado por corazón. No sé hasta qué punto eso va a ser una putada, ¿eh? El ataúd de madera lo voy a mover ahora mismo. Cancela. Vamos a mover esto. Mover estructura. Vamos a ponerla... En un sitio donde quepa. El ataúd de madera solo se puede poner en el suelo, ¿verdad? Pues lo voy a poner aquí. Aquí fuera, tío. Por culo. Y esto, bueno, no sé dónde lo puedo poner o mover. A lo mejor solo también se puede poner fuera. Lo voy a dejar donde está. Y ya veremos si puedo o no puedo construir a partir de él. Vamos a poner más suelos. Esto de aquí. 22. Ya tengo todos los suelos puestos. Ahora me faltarían las paredes, supongo. No sé muy bien cómo va lo de las paredes. Claro, necesito tablas. Un montón de tablas, además. Esto que es pared reforzada. Tírate un segundo. No puedo. Es muy grande la pared, ¿eh? Hostia, es muy grande. Y esto es pared con ventana reforzada, que en la parte de abajo no las voy a poner por si acaso. Y la entrada sí. Necesito tablas. Un montón de tablas. Vamos a pillar. A ver, vamos a ver. Dame 19. Son muy poquitas. Aquí dame otras 19. Son muy poquitas. 72 me gusta. Vamos a pillar las maderas. Maderas. Divídete. Coloca. Y coloca. Ahí está. Que se vayan haciendo más. Tengo 110 maderas. Creo que no van a ser suficientes ni de cerca, ¿eh? Vamos a echar un ojo a ver si por aquí pudiera haber alguno más. De hecho, 34 y tal, ¿eh? ¿Por qué no? Echa ahí estos 34. Esto fuera. La piedra me la quedo. Vale, polvo no lo he cogido, así que nada. Aquí ya no va a haber nada, tíos. Ya no va a haber nada porque está... Ya lo veis que lo ordené el otro día. Así que ya no... Ya no hay nada. ¿Qué va? Estoy intentando abrir este cofre, tío, pero no me está dejando. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Es lo que hay, gente. Voy a intentar mejorar todo lo que pueda, pero solo va a ser lo que pueda. Vamos a ver. Necesito nueve paredes. Son muy pocas. Vamos a poner primero una puerta que va molando a tope la puerta ya. De hecho, la puerta... Ya la voy a dejar ahí y ya está. Pues son dos por aquí, dos por allí y queda más o menos en el medio. Si hay que moverla se mueve, eso no es un problema. Esperamos, estoy poniendo aquí paredes. Paredes, paredes. Me quedan cuatro paredes solamente. Ya, bueno, no hace falta girar. Esto se gira cuando lo apoyas. Y ya está, se acabó. ¿Qué me falta? Me faltan ladrillos de piedra, ¿cómo no? Siempre van a faltar ladrillos, así que podemos aprovechar que es la mitad de la noche para ir a por el boss. Voy a dejar todos los materiales que pueda. De hecho, incluso esto se va a dejar aquí funcionando para que se haga. La madera también, que tengo un montón de madera que necesito las tablas para construir. Así que, divides, divides, echas. Afuera. Las maderas las voy a dejar colocadas en la serrería. Ahí está. Los lingotes los vamos a dejar aquí. Y la esencia, aquí. Ahí está. Todavía me quedan un poco de fibras. Y una rata, que pillando las que hay aquí, estas de aquí. Vamos a hacer otro zumito, como decís vosotros. Zumito de rata. Puto asco, zumo de rata, chaval. Fatal. Vale, y ahora mismo que era es, bueno, la una. Nos queda bastante noche por delante, así que nos vamos a ir directamente a por el boss. Y vamos a ver si lo podemos encontrar prontito. Y si podemos acabar con él, ¿no? Porque los bosses van siendo cada vez más complicados. Pero bueno, todavía no ha habido uno que sea así un gran reto. Así que, bueno, veremos qué tal este. Una armería bandida. ¿Es aquí? Ah, no, es para atrás. No, pues no es en la armería. Pues la armería es nueva, tíos. Por aquí no hemos venido todavía. Me da piedras de afilar y polvo de piedra. A ver, podemos intentar acercarnos a la armería igualmente, ¿eh? Porque pudiera ser que es entrando a través de uno de los caminos de la armería. Es como yo voy a llegar al boss, ¿sabes? Vamos a empezar ya, ¿no? Uy, no me acuerdo muy bien qué era lo que tenía. Vale, ahí tenemos un par de ellos. Vamos a ver qué era esto. Ah, vale, vale. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Y luego de alimento, vale. Voy con buen nivel del 46. Tú que... Bueno, tú basurilla, ¿no? Porque los colores de las... De las barras es lo que me indica... Vale, vamos a poner un segundo. Vamos a poner un arma de verdad en vez de la basura que yo cuesta. A ver, ¿tú qué nivel tienes? ¿Nivel? Hostia, espérate. Un 68, ¿eh? A ti te vamos a llevar entera, chaval. Ven, que te lo va a hecho muerto. Alimentar. A ver qué tenemos por aquí. Un pícaro. Al 68%. Dame tu piedra de afilar. Me voy. Bueno, me voy no. Me voy a matar al boss, ¿no? Creo que está aquí dentro, así que vamos a matar al boss. Ya tenemos la piedra de afilar que necesitamos, ¿eh? Eso sí. Mantener para equipar armadura. ¡Oh! Invulnerable, chaval. Flipa. Dura muy poco, ¿vale? Pero hay bastantes armaduras de esta. Lo único que es que no puedo atacar. Puedo pasar, pero no me deja hacer ataques. No entiendo muy bien por qué. No tiene mucho sentido. Pero bueno, a ver, no tiene mucho sentido. Yo prefiero que... Que pueda reventar, ¿no? A ver. Estoy dando al 2 y al 3, tío. Porque he estado jugando al Diablo Immortal un poco. Y ahora tengo metido los comandos del 2 y el 3. A ver. No te vayas. No te vayas. Encima le va subiendo la vida al hijoputa. Habéis dado cuenta que no... Que no le hago nada, ¿eh? ¡Eh! Vienen un montón, vienen un montón. Cuidado. Vale. Cuidado. Avisé. Vamos a pillar esto. No me quiero ir muy lejos, tío. Porque luego es eso que soy muy pesado. Si os dais la vuelta ahí... Soy muy pesado. Este está muerto ya. Tu colega también. Vamos a pillar un montón de cositas. Cuidado que me van a bajar la vida un montonaco. Aquí tenemos otro... Ah, nivel 5. Hostia, ¿por qué la barra amarilla si tienes tan bajo nivel? Aquí me has desconcertado. Cuidado. Métele, métele. Que no se le diga. Métele ahí todo lo que puedas. Paliza, paliza. Vale. Esquiva. Palizón. Fíjate. Como te baja la vida, ¿eh? ¿Qué te lo crees? Me he equivocado un poco, ¿eh? Ven aquí, ven aquí. Después de esta me alejo del campamento y me curo. Y ya me voy a por el bosque. Tiene que estar por esta zona, ¿eh? Vamos a ver si me alejo bastante como para estar fuera del combate. Y a curarse. Sí, sí lo estoy. Vale, perfecto, perfecto. Sí me va a bajar bastante la vida del pícaro. Que bueno, es una putada porque... A ver qué me da el pícaro. Golpe crítico, velocidad de movimiento y... A ver, ¿qué es esto? Temporizador reducido de habilidad de viajar. ¿Cómo? 100% de oportunidad de realizar un golpe crítico en el próximo ataque físico tras usar una habilidad de viajar. Supongo que serán habilidades de teletransporte, ¿no? Me refiero, dentro del mismo combate, pasar de un punto a otro. Como suelen hacer los pícaros en todos los juegos. Pues será eso. Tiene que estar para aquí el fulano. Pedazo de forja que tienen aquí montada, chaval. Esto para el castillo, ¿eh? ¡Ué! ¡Ese! ¡Esto! ¡Que me lo montas! Vamos a ponernos un poquito de habilidades. Estás guapas. Vale, mira, mira. Para ti esto. Ahí está. Me lo llevo duro. Oye, vosotros no habréis visto un boss por aquí, ¿verdad? Es que estoy aquí como dando muchas vueltas y no lo estoy encontrando. Y digo, coño, mira qué gente más amable es por aquí. Que me lo van a contar gratis. Pero no. No soy tan amable. Podéis morir por ahí. Oye, hoy me estoy comiendo muchas tortas. ¿Me estoy quedando como a comerme todas las hostias? Me están bajando bastante la vida. Eh, no. Aquí no funciona eso. ¿Dónde está el inventario? En el tabulador. Pada de hueso, ya lo tengo. ¿Esto qué hace? Efecto de curación es limitado cuando se está en combate y termina cuando... Ah, ok. Vale. Vale. Vale, que no me lo tome por... Eh, sin querer. Y esto... Es que está aquí, tío. Yo no sé cómo llegar a él. Voy a ver si encuentro un camino por aquí que dé la vuelta. Quizá por aquí arriba. Hostia, mira el cofre. Hostia, otra piedra de afilar. Vámonos. El cofre es una brillante. Y hay que estar muy atento porque me los pierdo todos y no, eh. Y hay que estar muy atento. Vale. Esta gente no me ha visto, parece ser. Así que... Ah, aquí está, míralo. Este es el armero, chaval. Me curo antes de entrar, ¿no? Digo yo, es la idea. Entrar a tope de vida. Ya vienen detrás, macho. Vienen detrás. Esto es un fallo, gordo. A ver si no me ven. En cuanto retroceda o les llame la atención... Ah, no, 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 no se entran de nada. Qué putada, tío. Qué putada. Qué putada. Porque además es una plaza, ¿vale? No me puedo quedar a pegarme ahí. No me puedo quedar a pegarme aquí porque esto es una plaza. Esto es la muerte para mí. Pues me voy a hacer una FK, tío. Yo creo que sí, que es la idea. Voy a quedarme por aquí. Porque la zona no está muy lejos de mi casa, ¿no? Está bastante cerquita. La otra ha sido por aquí, fíjate. El conde Chocula. Puto nombre ridículo. Bueno, pues mira, voy a buscar contenedores por aquí. Cofres. Nada, cofres por esta zona. Y alguno habrá por ahí. Brillan movidas. Pero estos son de atrezo, no son nada más. Vale, ya me han visto. No parece que haya contenedores, ¿verdad? Tienen solo cozar por esta zona. Aquí estoy llevando más peña, así que vamos a alejar de aquí. Pegarle, pegarle. Pegarle a la sombra, claro que sí. Vale, muerto. Cuidado con el sol. Tío, hostia, es que me abrazo instantáneo. No. Ya que llega lejos la habilidad, ¿eh? Le he dado sin querer porque me he confundido y le he dado la Q. Vale. A ese sí podía haberme lo comido, ¿no? Porque un 55 de vida hubiera estado bien. Solo por recuperar la mitad del... De lo que tengo ahí, pero bueno. Tampoco pasa nada. Bueno, gente, pues aquí no me quedo. Me quedo un ratito. Espero a que llegue la noche. No va a tardar demasiado, pero bueno, unos minutillos sí que van a ser. Y me pego con el fulano aquel. Bueno, gente, me he venido para aprovechar un poquito el tiempo porque estaba allí parado y digo, no, aquí no hago nada. Vamos a hacernos una segunda... Refinería esta. Es una segunda picadora. Ahora necesito tablas y lingotes de cobre. Tengo de todo. Así que vamos a pillar los lingotes de cobre. Vamos a pillar las tablitas de por aquí. Y vamos a pillar también... A ver, a abrir... No. ¿Qué dices? ¿Dónde está ahora la picadora, tío? Aquí, joder. La piedra de afilar, tío. Es cierto, piedra de afilar. Esa es la movida esta que brilla. Perfecto. Lo que no voy a saber es dónde ponerla, pero bueno, yo la voy a intentar hacer igual. Picadora. Algún sitio donde quepa. Quizá fuera, ¿verdad? Fuera puede ser un buen sitio para hacerla. No creo que nadie me la vaya a romper. Al menos eso espero, como las puedo mover. Vamos a ponernos aquí la picadora. Ya que tengo algo de piedra... Ah, no. Es verdad que esta vez me he venido de pillar piedra. He venido del boss. Así que tenemos que dejar movidillas por aquí. El polvo de piedra también, ahí está. Y ya las piedras de afilar y demás movidas. Fuera, compulsively. Nada, aquí no hay nada interesante. Aquí tampoco. Madre mía, todo lo que tengo en el inventero que no voy a poder colocar en ningún sitio. A ver que muchas cosas son de este lado. Ya tenemos la noche, ¿eh? Deberíamos ir rápidamente a por todo esto. Guárdalo. Los huesos aquí al caldero. Apágate. Voy a dejar movidas en la cortiduría. Un montón de cosas, ¿eh? Lo que menos estoy haciendo es construir porque, bueno, pues no me da tiempo. Básicamente. Tenemos que hacer bastantes cosillas. Aquí en el cofre del devorador vamos a meter la espada y que nos dé los huesos. Mira, mira cómo se la come. Qué guapa, chaval. Y ya está, ha terminado. Perfecto, y me ha dado piedra y madera. Bueno, tablas, no madera. Tablas, que no es lo mismo. Metemos aquí la piedra. Bueno, espera. Ya que estamos, vamos a aprovechar. La estrenamos un poco. Poco, pero algo es. Y a ver. Habrá algún hueco en algún lado, ¿no? Aquí, perfecto. Ya está, vámonos, gente. A matar al boss. A ver si puedo matarlo de una. Ojalá. Vamos a dejar esto aquí. No he pillado nada de piedra por el camino porque, bueno, quería que me diese tiempo a hacer todo lo que quería hacer en la base. Y era bastante sencillo porque está aquí arriba y ahí es seguir todo el camino. O sea que no es problema. Es casi recto respecto a cómo las vueltas quedan para llegar antes. Pero es muy fácil llegar siguiendo los caminos. Una vez aquí, solo hay una forma de entrar y vamos a intentar hacerlo de la forma más directa posible. Sin tener que pegarnos con todo el mundo. Aquí arriba habrá que tener cuidado porque había unos cuantos, pero yo no veo a nadie ya. Mira, aquí tenemos al power. Aquí lo tenemos. Voy directo. Entro ya pegándote. Que te vaya doliendo un poquito. Vamos a ver qué habilidades tiene extrañas. Tira minas. Hostia, son minas, eh. Esto sí lo... Abrojos, vamos. Esto como... ¡Hostia! Pues te reviento. Para atrás. Eh, toñazos, eh. Toñazos que mete tú. Hablaba yo de un boss que me tira un poco fuerte, mira. Y además las minas hay que esquivarlas todo el rato, ¿no? Porque... Quizá las puedo romper con la armadura esta... Voy a probar. Yo me pongo esto. Y voy reventando minas. Y me abro el hueco, tío. De puta madre. Ya puedo correr más libremente. Eh. Déjate. ¿Cómo te he dejado sin todas las minas? No lo puedo atacar, pero bueno. He abierto un montón de campo que esto me va a venir muy bien para poder... Cuidado. Para poder reventarle, ¿no? Todo lo que me apetezca. Cuidado. Esto es jodido, eh. Vale. Ahí está. Le metemos con la Q. No sé si pegarle solo a él, tío. Y dejar en paz a los NPCs. Porque si solo me sueltas uno, en principio no es problema. Ya muchísimas, eh. Cabrón, macho. Has toltao un montonaco. Vale. Voy a comprobar si las habilidades quitan las minas también. No. En principio no. Uno, dos. Ya va a la mitad de vida el tío. Aquí terminas. Si puedo. Y todo esto está a punto de morirse el solo. Tira, tira, tira. Sin miedo, sin miedo. Que yo todavía tengo la mitad de la barra aquí para deshacerle de todo lo que me tires. Así que no es problema. Lo único es que tengo que buscar... Ahí está, ya está, ya está, ya está. Ya, cuidado, eh. Cuidado. Con este, este lo voy a reventar. ¡Hola! ¡Qué hijo de puta! Me va a reventar el NPC, tío. Al final ya veréis, eh. Vale, el NPC está muerto. A ver si hay suerte. Cuidado. Otro NPC, tío. Es que son un montón. Voy a aprovechar y me voy a pillar una armadura y voy a intentar curarme. Porque me hace falta. Voy a pillar esto. Voy a intentar curarme. A ver si se puede. No, no se puede. Hostia, qué putada. No puedo atacar, claro. Evidentemente no puedo atacar. Así que aprovechamos y quitamos minas. Todavía me he quedado en la armadura ya, eh. Tengo que aprovechar. A ver, acércate. Mierda. Muerto. A ver. Ahí está. Quiero hasta qué punto. ¿Cuál es la habilidad que me va a permitir ahora? Curarme un poquito, mínimamente, ¿sabes? Ah, tampoco. Es que no me puedo curar. No me puedo curar, pero no me da tiempo. Eso es de lado, tío. Yo ahí le he cagado a tope. Qué cabrón, macho. ¿De dónde vienes? Qué cabrón. Es que no duran nada los hijos de puta. Y aún así voy a morir. Me queda un hilo de vida, tío. Me queda un hilo de vida. Estoy súper muerto. Es que es que me pille una. Ya está. Morí. Está bien el pavo este. Este me gusta. Este me gusta porque este es complicado, tío. Y eso hace falta. Lo único es que aparezco a tomar por culo del castillo. O sea, de la zona, ¿no? Pero... Uf. Bueno, da igual. Muerto ya. Toda la vida por delante del pavo. Pacio para reaparecer. No sé si tienes que aparecer 14 veces, ¿eh? Otra cosa no, pero reaparecer... Va a ser un millón. Ya está, ¿no? Vale. Perfecto. No se rompe el castillo ni nada. O sea, el castillo, el ataúd. Lo puedes reutilizar un montón de veces. Y vamos para allá de nuevo, ¿no? No queda otra. No he perdido nada porque no tengo nada en el inventario, así que nada he perdido. Ni siquiera... No sé. No creo que haya perdido nada, la verdad. Segunda ronda, ¿eh? Vengo con poquita sangre porque he estado esperando básicamente a que el tío descansar. O sea, que se fuera el sol. Y ahora que se acaba de ir, vamos a empezar a pegarla ya de una. Voy a intentar no comerme tantas como antes. Aunque, bueno, eso ya sabemos que va a ser complicado. Y como ya veo que no me puedo ir... A ver, cuidado. Como no voy a poder curarme y hacer nada con esto más que quitar minas, pues mira, vamos a ir poco a poco quitando las minas. Eso es lo que me dura aquí la invulnerabilidad. Hasta ahí. Y a meterle golpes. Todo lo que se pueda. Cuidado. Quizá no me debería haber gastado ahora, pero bueno. Ya es tarde. Vale. Ya llevo un buen tozo de vida quitada. Cuidado. Cuidado. Hostia, es que eso es peligroso. Vale, más minas, más minas. Vamos a intentar pillar la armadurilla. Y vaciar todo el medio. Yo supongo que él no me va a quitar nada de vida con esto. O que no me va a interrumpir siquiera. Tope. Hay dos minas que también quiero quitar. Fuera. El NPC fuera, lo primero. Fuera. Yo creo que eres muy pesado. Mierda. Que eres muy pesado y sobre todo quiera un montonaco de vida, el hijo de puta, eh. Vale. Ahí está. Vale. Bueno, ahí me la he jugado, tío. Porque quería meterle todo el daño posible. Y bueno, pues no ha sido buena idea, está claro. Hazte caso. Vas a comerte todos los golpes igual. Vale, minas. Ya vamos a ir un poquito de esto. Hacíamos todo el medio. Siempre. Tío va mucho más calentito que la otra vez, eh. Y yo voy con muchísima más vida. Como se nota que ya me lo sé un poco mejor al personaje. Y cuando te lo sabes, ya tienes los combos medidos para poder hacer lo que necesitas. Cuidado, casi me llevo una mina tu y goto gratis. Me engancho. No me hace mucho daño, eso es lo bueno. Vale, cuidado. Vamos con la Q. Así, alejamos, golpe. Mierda, tío. Si es que he ido a por ella. Vale, la Q. Ahí está, que le vaya doliendo un poco. Uy. Ya va, el que cerquita te he visto. Vale. Otra vez. Otra vez. Tío está muerto ya, eh. Mantiene para extra sangre de puta madre, gente. Súper rápido lo hemos matado, eh. Cuando te sabes a uno, se muere. Me alegro. Bueno, por lo menos tenemos ya la receta de la piedra de afilar. Es verdad que ya no me hacen falta porque ya he pillado un montón. Pero, bueno, también me ha dado objetillos súper guapos, eh. Vamos a ver qué objetos son los que nos ha dado. Me ha dado unos guantes de no sé qué, tío. Pero yo creo que es esto, ¿no? Guantes de acechador nocturno despiadados. Despiadados, eh. No es lo que ya tenía. Vale. Y luego arcillita. Otras cuatro piedras de afilar que he pillado luteando cofres de la que estábamos por aquí. Perfecto. Pues, gente, vámonos para casa y vamos a ver si conseguimos terminar las paredes del castillo. Que eso va a ser tiempo de espera con piedras que vaya pillando de la que vuelvo. Voy a también coger todo esto que tengo por aquí, ¿no? De tela, recoger y tal. Oye, voy a tener que tener una sala de cofres. O sea, un piso solo de cofres, eh. Porque hay cantidad de objetos que puedo recoger. Que en realidad no estoy gastando, pero los pillo todos. Entonces, claro, pues me lleno. Me voy llenando, evidentemente. Vale, vamos a matar al lobo lo primero. A ti tú también te mueres. Vamos a ver si puedo pillar a este de aquí. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? A ver, un 18%. Me viene bien porque tengo un 20 de guerrero. No es mucho. Pero no está mal tampoco. Ahí está. Te vas a comer toda la torta ahora mismo. Y a este me lo voy a comer ahora mismo. Ven, ven, ven. Muy ya yo, eh. Muy ya yo, me da igual. Ven aquí, ven. Te vayas. Te vayas y te va a gustar. De caso. Métele, métele. Ya está, ya está a punto, eh. Ahí está. Vale. Así por lo menos recupero esa sangre que casi estoy a punto de morirme. Ahí lo tienes. Vale, tenemos aquí otro montonón de personas. Muchísimas gracias, colegas. ¿Eh? ¿Una barra morada? ¿Eso qué era? ¿Eh? Vale, a ver si consigo alejarme un poco. Ahí está. Me la están liando todo el rato. Al final me muero, ya verás. Yo creo que me voy a pirar, tío. Porque es que me la están liando estos hijos de puta. A ver si puedo convertirme en lobos sin que me pillen con una flecha. Ahí está. Nos alejamos un poco. Es que ha habido un momento de fregado ahí que era stun constante. Vale. Sé que me he dejado un cofre, pero ya veis la vida que llevo, ¿no? No creo que sea necesario ir a por más paliza. Así poquito a poco vamos a hacerlo mejor. Eso es. Cuidado con la flecha. Llevamos todo el material. Ven, 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 ven. Ahí está. Uf, que no han llegado de milagrazo, tío. Oye, que a lo mejor es el nivel de la barra del color, ¿no? Que aparca de un color o de otro. Tiene que ver más con el nivel que con el tipo de sangre que tienen. Porque yo veo que hay barras amarillas que tienen. Entre un 20 y un 40% y barras amarillas que tienen un 5%. Y todas coinciden con un nivel 20 y pico. Entonces debe de ser que tiene que ver con la relación que tiene su nivel con el mío. Si es un nivel mucho más pequeñito es un nivel gris. Si es un nivel equiparable, amarillo. Y si es más fuerte, rojo, supongo. Lo que pasa es que el otro día coincidió. Que la barra roja tiene un 100%. Entonces, no sé, yo he asumido lo que me habéis dicho, ¿no? Que barra roja igual a 100%. Pero... No sé. Puede que no, ¿eh? Yo estoy yendo directamente a por el cofre ese que nos hemos dejado ahí delante. Que en principio solo es uno, pero seguro que hay más, ¿no? Porque como no brillan ni no se ven bien, seguro que hay más por aquí. Pues a ver, con las trampitas. ¿Cómo te molan, tío? Dale, dale. No te canses. Ahí está. Por aquí no parece que haya cofre. No, yo no lo veo. Otro grupo de salvajes. Nada, tío. Al final, te pillo al final, pero muy poquito. Vamos, revíntalo. Ahí está. Cuidado. Vamos a ir grabándonos un montón de luda aquí de campamento. No todo es útil, al menos de un momento. Pero un montón. Hostia, esto es un libro. Confusión de ferocidad. Eso es un libro para aprendernos una forma de hacer pociones. Ahí está. Bien, y buscamos el cofre, tío. Que esto estaba por aquí cerca. No me recuerdo dónde. Pero por aquí cerca. O sea, que aquí hay uno. Aquí hay otro. Vale. Abrir. Desferir todo. No es una gran cosa, la verdad. Quizá el atado de piedra deberíamos ir haciéndolo, ¿eh? Por eso de ponerlo dentro de casa en vez de fuera. No va a ser mala idea tampoco eso. Muchos papeles. Eso está bien, porque así podemos investigar, aunque sea aleatoriamente algo. Lo que sea. No creo que le ha pillado 50 ni de coño, pero bueno. Papeles tenemos. Vale, gente. Pues creo que es un buen momento. Oh, mira, mira, mira. Es que hay que mirar, tío. Hay que mirar porque no se ven nada bien y aquí están todos. Otra piedrita de afilar. Muchísimo puero. Organízate todo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ocho piedras de afilar. Tendríamos para otros dos de... De picadoras. Una infusión de ferocidad. De los guantes, tal. Algunos papeles. No son muchos, pero está bien. Y bueno, pues los demás objetos normales. Guay, nos vamos para casa. Viaje de nuevo al hogar. Y a ver si podemos aumentar un poquito el tamaño de la base, que es lo que era el objetivo de hoy. Bueno, vamos a ir... He pillado alguna piedra que he visto por el camino. He pillado, pues sí, 500, 800 de piedra. No es mucho, la verdad. Pero bueno, algo es. Vamos a dividirlo. Vamos a colocarlo, como siempre. La otra picadora también a funcionar. Esta ya nos pilla un poquito más cerca del sol. Pero bueno, que vaya haciéndose los 400 de piedra a tope. Y bueno, como ya tenemos los suelos y tal, lo que voy a hacer, bacharía, es... Intentar cerrar un poquito lo que es el piso, ¿no? Vamos a ver esto por aquí. Esto debería haberlo cogido antes, ¿verdad? Hubiera sido buena idea. No es casi nada lo que hayas, de todos modos. Creo que aquí había alguna parte de losa más. Sí, muy poca. Luego las tablas. Vamos a pillar tablitas que aquí tampoco hay ninguna. Y aquí ninguna. Ahí, hostia. Estamos bajo mínimos, ¿eh? Quizá un día de farmeo así por mi cuenta no vendría nada mal. Bájate esto aquí. Short. Y ahora vamos a construir las paredes que nos queden. No todas las que podamos. Castillo. Hemos dicho que paredes. Vamos a colocar seis paredes, parece ser. Poner una aquí. Espero que se puedan mover, pero de todos modos a mí lo que me interesa es que se vayan cerrando. Vale, me voy a faltar para hacerme una pared, ¿eh? Esta de aquí. Esta y la... Ah, no, no, no. Espérate, sí que se puede hacer. Ahí está. Lo que me... Oh, mira, 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 mira. Tenemos la habitación del castillo, pero todavía no me he echado la puerta, ¿eh? Tengo que hacerme la puerta. O sea, bueno, esto. A ver cuál es ahí. ¿Cómo eres tú? Esta es como con triangulitos. Y esta con triangulitos. ¿Es, no? ¿Qué diferencia hay? Fuerte de castillo de cerradura de sirviente. Ah, cerradura de sirviente. Ah, ok, ok, ok. Bueno, vamos a ponernos la puertita del castillo. Digo yo, ¿no? Todo guapo. Así que ahora mismo, en principio, si yo apago el brasero, no me quemo. Voy a quitarme la forma del lobo, tío. Ahí está. Perfecto, no me quemo. Estamos dentro del castillo, gente. Lo hemos conseguido. Capítulo de hoy, con castillo completo, nos quedaría quizá ir a por el segundo piso. Y a ver, desbloqueamos el ataúd de piedra. Exactamente. Vincular a un ataúd de piedra. Eso es lo que tenemos que construir. Por eso no lo encontraba yo el otro día. Esenciales, ataúd 2, ataúd 3. Necesito polvo de tumba. Polvo de tumba se hace con huesos, me habéis comentado. Y se hacía aquí. Y, hostia, 100 huesos por un polvo de tumba, ¿eh? Está potente la cosa, ¿eh? Hostia, sí que piden los hijos del mal. Vamos a ver dónde están los huesos. De todos modos, como ya no necesito estos de aquí en principio, puedo recoger, ¿no? Y esto ya es un polvo de tumba. Polvo de tumba que esto habría que ir a los cementerios. O sea, que hoy no nos vamos a hacer el ataúd. Porque como no tengo tanto hueso... Es que ni de cerca tengo yo tanto hueso, chaval. Yo creo que todas estas armas las puedo reciclar, ¿eh? Son muy fáciles de hacer porque son con huesos. Son de las primeras. Están mejoradas, pero se mejoran muy fácilmente. Así que bueno. Va en orden, ¿verdad? O sea, es que ahora cuando se termine de hacer no se va a poner a hacer el hueso, sino que se va a hacer más piedra. Y hasta que no termine la piedra no va a empezar con el hueso. Digo yo. Sí. O sea, que esto lo quitamos. Lo vaya haciendo el hueso. Le metemos aquí la piedrilla. Y luego que se haga la piedra que huesos no voy a tener más. Perfecto. Pues, gente, yo creo que está bien, ¿no? Como capítulo hoy lo hemos conseguido. Tenemos un castillo. De puta madre. Fuera hace mucho sol. Pero dentro tenemos un techo que, bueno, me gustaría salir para ver si desde fuera se ve un poquito el techo o algo. No, no se ve. O sea, ahí está, pero yo no lo veo. A ver por aquí. Sí, sí que está, ¿eh? Sí que está. Está claro que además tiene como un poquito de inclinación y tal. No se ve muy bien, pero ahí está. Se ve el interior desde un lateral. Eso mola. Está guay. La verdad que está guay. Y luego si le ponemos un poco de altura, pues va a quedar bien. Imagino que ahora sí puedo conectar estas escaleras, ¿no? De manera que queden más o menos así. O estando dentro. Colocarlas para que... Patrón de diamantes, nido de alimañas, el devorador... Todo le molesta. Le molesta todo. Qué guapo, tío. Y aquí bloqueado por frontera, en torno. O sea que no se puede colocar una frontera o bien me falta una frontera para poder acceder a la escalera. Eso pudiera ser. Bueno, está bien. Vamos a salir de aquí. Vamos a meternos dentro del castillo, que para eso lo tenemos. Y el próximo día, pues lo que vamos a hacer va a ser aumentar todo. Aumentar toda la base completa. Y poder tener, pues eso, espacio para colocar todo. Intentar poner una escalera para un segundo piso. Y ya dividir la zona, pues por alturas. Porque al no haber mucho espacio en la misma planta, pues voy a tener que dividirlo en alturas. Eso va a ser un poco más turra para mí. Porque no me gusta mucho tener que cambiar de piso para hacer las cosas. Pero va a ser la manera, ¿no? Entonces tendremos una zona arriba del todo con todas estas máquinas que se van a quedar ahí haciendo movidas. Una de cofres y otra de habitabilidad. Es la manera, yo creo. Pero bueno, gente. Eso ya va a ser el próximo día. Hoy lo dejamos por aquí. Si os molen el contenido, compartidlo. Suscribiros. Espero que hayáis disfrutado un montón. Dejad un buen like. Y nos vemos el próximo día. Chao.